¿Qué tal? Soy el doctor Rodrigo Roldán Marín, soy dermatólogo, soy responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los protoprotectores o filtros solares son sustancias químicas o minerales que se pueden aplicar de forma tópica o encima de la piel y que forman una barrera que impide que el fotón o la energía y la radiación emitida por el sol penetre a la piel o las sustancias químicas, la mayoría de los filtros químicos absorben esa energía y evitan justamente que dañe el ADN dentro de las células de la piel. Los fotoprotectores o filtros solares al tener esta capacidad de evitar que la energía o el fotón penetre o justamente que aunque penetre esa energía se absorba y no daña la célula ni al ADN de la célula, sabemos que sí efectivamente hay evidencia científica suficiente que confirma que pueden ayudar a reducir o minimizar el riesgo de padecer cáncer de piel. Hay una gama extensa de fotoprotectores, los hay en aerosol, los hay en gel crema, los hay más evidente más oleosos, los hay los que ya tienen maquillaje, los hay que son protectores minerales, que el protector solar ofrezca protección tanto contra UVB como contra UVA y evidentemente a mayor número de factor de protección solar mejor. Como mínimo deberíamos utilizar un factor de protección solar 30, idealmente unos 50 más. La cantidad adecuada para conseguir una fotoprotección idónea es dos yemas de dedo, del dedo índice y el dedo medio, dos yemas de dedo para cubrir cada zona anatómica. La regla o la norma de cómo se evalúa el factor de protección solar de un fotoprotector estima que se deben aplicar de 2 a 5 gramos por centímetro cuadrado. Lo que se recomienda es que los niños y niñas antes del primer año de vida eviten la exposición directa al sol. A partir del año de edad ya es recomendable el uso cotidiano y diario de un protector solar. Los lunares nos salen por dos cosas, genética y sol. Sin embargo, también los hábitos de exposición solar pueden inducir o favorecer la aparición de nuevos lunares. Los lunares per se, por sí mismos, no son una enfermedad, pero para los que nos dedicamos a cáncer de piel sí sabemos que un individuo que tiene más de 50 lunares en todo su cuerpo tiene dos veces o el doble de riesgo respecto a la población general a poder desarrollar una variante de cáncer de piel, la más agresiva que se llama melanoma, con respecto a alguien que no tiene más de 50 lunares. La clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM está abierta al público en general. La clínica está enfocada a la detección oportuna y prevención, detección oportuna y tratamiento integral de cáncer de piel.